Un fraternal saludo para cada uno de ustedes que nos acompañan en su programa Fieles en lo Poco que el Dios de la Misericordia siga colmándolo de mucho amor, de muchas bendiciones y hoy viernes estamos culminando esta semana que Dios nos ha regalado por eso hoy 18 de junio, que no se nos olvide decirle al Señor cuán grande es su amor porque Él dio su vida por cada uno de nosotros así que esa muerte en la cruz no puede ser para nosotros solamente un recuerdo sino una motivación para día a día transformarnos y desprendernos de aquello que nos aleja de Dios Salmo 33 El Señor libra a los justos de sus angustias Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren Proclamen conmigo la grandeza del Señor Ensalcemos juntos su nombre Yo consulté al Señor y me respondió Me libró de todas mis ansias Contémplenlo y quedarán radiantes Su rostro no se avergonzará Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias El Señor libra a los justos de sus angustias Bueno queridos amigos, acabamos de escuchar el Salmo 33 El Señor libra a los justos de sus angustias Que promesa que nos cae como algo delicioso en medio de todas las necesidades que estamos pasando Y que nos aflige en el corazón Que este Salmo nos diga que el Señor libra a los justos de sus angustias Es una promesa que nos debe animar Y una promesa que también nos debe mover a ser justos Porque dice por eso, el Señor libra a los justos No dice que libra a todo el mundo de sus angustias Libra a los justos Y el Salmo está dando el secreto Ese toque especial que debe tener un alma para que pueda considerarse justa Y lo dice acá, escuchen Contémplenlo y quedarán radiantes Su rostro no se avergonzará Ese es el secreto para saber si somos justos Si ante cualquier persona que pase frente a nosotros No nos vamos a avergonzar Eso ocurre, queridos hermanos Cuando tenemos pecados escondidos Y vemos de pronto por allí Al hijo que nunca reconocí A la mujer con la que tuve una aventura Al hombre con el cual sueño en las noches con fantasías Esas cosas nos avergüenzan Y cuando no acudimos a la confesión, a la reconciliación No reparamos el daño causado Cada vez que vemos a esas personas Así sea en una foto Así sea en nuestro pensamiento Nuestro rostro se avergüenza Y eso muestra que no somos justos Así que, así de simple Cuando nuestro rostro no se avergüence ante el pasado Ante el presente Y no se angustie ante el futuro Ahí podemos decir Definitivamente estoy empezando a caminar Por los senderos de la justicia Entonces, fácil Empezar a colocar la casa en orden Si tenemos que acudir a la confesión Hagámoslo Limpiemos nuestra casa Para que nuestro rostro no se avergüence Finalmente Un abrazo y un beso para todos los papás En este fin de semana que celebran su día Las semanas trovadoras también oran por ustedes ¡Gracias!